Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube. Yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo saber la salud de tu batería en tu celular. Samsung Galaxy A32, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Bueno, lo primero que vamos a hacer será buscar la aplicación que se llama Samsung Members en nuestro celular, ¿vale? Si no la encuentras es porque lo más seguro es que cuando te has configurado el celular no elegiste que se descargara esta aplicación. Entonces tendrás que ir a la Play Store, ¿vale? Vas al buscador aquí arriba y vas a buscar por el nombre Samsung Members, ¿vale? Y te descargas la aplicación, ¿de acuerdo? Pues nada, cuando la tengas descargada entraremos en la aplicación, ¿vale? Y aquí ahora le daremos un clic en la parte derecha donde dice Asistencia, aquí abajo. Ahora le damos aquí Diagnóstico del teléfono, le damos un clic aquí en medio, ¿vale? Y nos va a pedir que ingresemos con nuestra cuenta de Samsung, ¿vale? Si tú no tienes una cuenta Samsung, como os podéis fijar, aquí te dará la opción, ¿vale? De iniciar sesión con tu cuenta Google, iniciar sesión con Google, ¿vale? Entonces le das ahí Iniciar sesión con Google, podrás crearte una cuenta con la misma cuenta Google de tu celular, podrás crearte una cuenta Samsung, ¿vale? Pues le das aquí, te puedes registrar, yo ingresaré con la mía. Bueno chavales, ya he ingresado con mi cuenta, entonces volveré a darle clic aquí en Diagnóstico del teléfono, ¿vale? Aquí entonces puedes probar todo, a ver si está funcionando todo tu teléfono, ¿vale? Le das en probar, empezar a probar la tarjeta SIM, la tarjeta SD, cómo funciona el Wi-Fi, el autavoz, si está funcionando bien, el Bluetooth, el reconocimiento, bueno, el reconocimiento de huellas digitales y tal. Puedes probar todo esto. Y aquí tenemos aquí, estado de la batería, le damos un clic y empezará a hacer la prueba. Muy rápido la verdad, si hace solamente de una cosa. Y aquí tenemos estado de la batería normal, ¿vale? Si te sale esto en un celular usado, significa que está muy bien la batería, porque este celular es nuevo y aquí te sale estado de la batería normal. Cada celular Samsung que me compro, me sale lo mismo, estado de la batería normal, duración bueno, capacidad 5000 mAh, ¿vale? Pues podemos darle aquí en reintentar y mirar a ver cómo está la batería, ¿vale? Y nada chicos, este fue el video tutorial de hoy. Si te ayudé, por favor, no te olvides de poner al menos un me gusta al video. Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video tutorial.